Estás esperando Te ha decepcionado el diccionario El desierto de espejos terminó Y ahora estás esperando Estás esperándote a ti Estás esperando ante ti Bajo la niebla del dolor Con tu fantasma en el salón Contra tu yo no Pero tú sí Estás esperando de ti Desde la primera voz de luz En tu colorida longitud Entre el minupero y la pared Anda, levanta Lo dejes que avance la nada Anda, levanta La tapadera del alma Anda, levanta La tapadera del alma La tapadera del alma La tapadera del alma Anda, levanta Anda, levanta La tapadera del alma Anda, levanta Lo dejes que avance la nada Gracias.